Acércate y abrázame fuerte, bésame No tengas miedo de sentir mi piel, déjame amarte Quédate aquí, tan solo un instante Mira a mis ojos y sabrás lo que siento con tan solo mirarte Dime qué puedo hacer para conquistarte Si en todos lados te llevo en mi mente Siempre estás presente, sabes sin que me muero Por hacerte mía no es una aberración ni una fantasía Porque te amo Porque te amo Déjame ser quien descubra, deja a la mujer Que se esconde detrás de tu terza piel Déjame conquistarte cada día Déjame ser quien te cambie de niña a mujer Quiero ser tu ilusión y tu primera vez Quiero ser importante en tu vida Acércate y abrázame fuerte, bésame No tengas miedo de sentir mi piel Déjame amarte Dime qué puedo hacer para conquistarte Si en todos lados te llevo en mi mente Si en todos lados te llevo en mi mente Siempre estás presente, sabes sin que me muero Por hacerte mía no es una aberración ni una fantasía Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Déjame ser quien descubra, deja a la mujer Que se esconde detrás de tu terza piel Déjame conquistarte cada día Déjame ser quien te cambie de niña a mujer Quiero ser tu ilusión y tu primera vez Quiero ser importante en tu vida Quiero ser tu ilusión y tu primera vez Gracias.